¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo programa de Entre Bambalinas. Ya sabéis que aquí a nosotros nos encanta centrarnos en el lado positivo de la vida, pero también en temas que son importantes y de actualidad. Ya lo hacíamos en el anterior programa, poniendo el foco de atención en la inflación, en esa subida de precios que ha afectado sobre todo también a los consumidores aquí en la provincia de Alicante. Y hoy lo hacemos con los incendios forestales, ya que ocuparon una portada importante este verano en todos los medios de comunicación. Vamos a hablar con una persona que ha estado allí en ese incendio forestal aquí en la provincia de Alicante, uno de los más importantes de toda la historia, el incendio de la BAI Debo. Él es diputado de emergencias y también alcalde de planes. Es Javier Sendra, que nos acompaña en este plató de Entre Bambalinas. Javier, comentaba que tú estuviste allí presente en primera persona, viviendo estos días de incertidumbre para todos los ciudadanos, para los diversos municipios alicantinos, que se encontraban cerca del foco del incendio de BAI Debo, pero también para esos efectivos, cientos de efectivos que participaron a la hora de intentar hacer frente a esta catástrofe. Así es, sí, lo viví en el primer momento, como soy el responsable del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Alicante, y nada, dio la alarma, fui para allá y vivimos unos días angustiosos porque no había manera ni posibilidad técnica de controlarlo, que era nuestra voluntad. Y al final allí tuvimos que recurrir a la UME, nuestros medios, nos ayudaron comunidades autónomas vecinas, nos ayudó el Ministerio con sus brigadas elixas portadas, nos ayudó la Diputación de Valencia, y bueno, y entre todos al final pudimos estabilizarlo, pero a la semana lo estabilizamos. Es un incendio que ocupó varios titulares, también a nivel nacional, 12.000 hectáreas calcinadas, esto es mucho, mucho territorio. Es el incendio más grande de la historia de la provincia de Alicante, 12.000 hectáreas, 100 kilómetros de perímetro, afectó a 15 términos municipales, hubo que evacuar a ciudadanos de esas localidades, y fue duro porque era sinusual un incendio de ese calibre. Las personas estarán diciendo, bueno, el incendio ha pasado, fue este verano, en agosto, pero bueno, es actual porque ahora mismo se están, pues, debatiendo las medidas que se van a llevar a cabo para poder palear todas las consecuencias de este incendio, porque aún queda mucho que hacer. Bueno, ahora hay que regenerar y recuperar todo lo que se ha perdido. Bueno, ahí se hizo por parte del Consejo de Ministros del Gobierno de España, se ha declarado zona catastrófica, y a partir de ahí ya eso habilita que vengan unas ayudas, que es donde estamos ahora. Estamos viendo qué ayudas hay que centrar y en qué cuestiones, como por ejemplo el tema agrario. Se han quemado muchos árboles que estaban en cultivos, y todo eso hay que regenerarlo y recuperarlo. Hay unas ayudas al 50% del Ministerio, luego la Generalitat Valenciana también ha publicado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana unas ayudas, y la Diputación Provincial de Alicante también está haciendo todo lo posible para conseguir fondos para ayudar y recuperar cuanto antes este incendio, la zona afectada, que como bien digo son 15 municipios de la provincia de Alicante. Hay que recordar que ese fuego se originó a causa de un rayo seco. ¿Sabes que cuando pasan este tipo de cosas normalmente se suele poner el foco de atención a por qué? Sí, que pueda ser provocado, que es lo normal. Y sobre todo a las instituciones, porque hay mucha gente que dice esto se podría haber prevenido. Bueno, claro, la prevención no es una cuestión de la salud, del Consorcio Provincial de Bomberos. Nosotros nos dedicamos en este caso a extinguir. La prevención es cuestión de la Generalitat Valenciana, tiene sus competencias, y tal vez yo ya he pedido en diferentes ocasiones un cambio normativo respecto a la gestión forestal. Está claro que la actual no ha dado el resultado, no ha protegido nada. Esa zona justamente es la que más protegida está, y resulta que es donde ha sido el mayor incendio de la provincia. También por las condiciones climatológicas, todo hay que decirlo, pero el abandono del campo, del mundo agrario, porque no es rentable, es un condicionante que ha hecho que aún tuviera mucho más combustible para quemar ese incendio. Un cambio, un viento errático, una humedad relativa cero, entonces todos los condicionantes esa noche se registraron 1.500 rayos. Uno cayó en la Bahía de Evo y prendió, pero vamos, cayeron 1.500 y no hubieron 1.500 incendios. Incendios hubiese sido una locura. Es una causa natural, pero encima en un sitio donde no hay gestión forestal, no hay un mantenimiento de los campos agrícolas, porque se han ido dejando y abandonando, debido a la falta de rentabilidad, como bien he dicho, y todo eso conlleva a que haya mucho combustible. Esta primera vez pasada también llovió muchísimo, es una zona que llueve mucho, y si llueve mucho, pues crece mucho la hierba, crecen muchos arbustos, crece mucho todo, entonces había mucho combustible, y las condiciones climatológicas eran las peores que se pueden dar. Como diputado de emergencias y ya un poco como persona, ¿a ti cómo te llegó la noticia? ¿Cómo fueron los días posteriores? Sí, eso enseguida, los días posteriores, ten en cuenta que también soy alcalde de Planes, y mi municipio también está dentro del incendio, entonces lo veía desde la proximidad, desde la preocupación, pues yo la primera noche lo pasé auténticamente mal, porque nada más llega el incendio, y el municipio estaba ya totalmente envuelto, 360 grados con fuego, y digo, esto pintaba muy mal, ¿no? Porque claro, digo, aquí entre el humo y tal, podemos, no sé, el peligro era inminente, y además daba auténtico miedo estar allí. Pero, bueno, ya recurrimos enseguida a la UME, los medios que nos enviaron de otras comunidades, y de nuestra propia, y todos los medios que nosotros pusimos, pues íbamos salvando todas las poblaciones, que hay muchas poblaciones. Y al final el resultado, sí, se ha quemado 12.000 hectáreas, no ha habido ningún accidente personal, no ha habido ninguna pérdida personal, no ha habido ninguna pérdida de vivienda, no ha quemado ningún municipio, ninguna aldea, y por tanto, pues, a pesar de los pesares, hemos salido muy airosos, pero con muchas complicaciones, y arriesgando mucho. Tú estuviste allí presente, me consta que estabas allí, ¿qué te decían los bomberos? Que seguramente pudiste hablar con ellos. una vez cuando ya hay muchos colectivos que colaboran en la extinción, se hace un puesto de mando avanzado, y nos juntamos por la mañana, a primera hora, se hace un vuelo de reconocimiento con el helicóptero, para ver dónde está más vivo y dónde menos, porque dependiendo del viento, en qué dirección sople, jugaba con nosotros, porque el viento era errático, igual lo hacía poniente, que hacía norte, que hacía sur, era algo incontrolable. Y en esas reuniones estaban, pues, los responsables de la Guardia Civil, de Protección de Don Civil, de bomberos forestales, el responsable político de Intervalenciana, estaba yo como responsable político del consorcio, y ahí éramos, pues, para decidir qué estrategia teníamos que adoptar en cada momento. Pero como el viento era tan errático, y la humedad era tan baja, nos centramos en defender los núcleos urbanos, que no puede ser de otra manera, a las personas. Tuvimos que decidir evacuar a algunos pueblos, y cosa, cuestión dura, porque eso son gente muy mayor, y gente, pues, que es reticiente a abandonar su vivienda, por miedo, normal y corriente. Se organizaron dos centros de acogida para las personas que evacuamos, uno en Pego y otro en Muro del Coy, con rapidez, bien coordinado, y ya te digo, al final, no se quemó ningún pueblo, no hubo ninguna baja personal, ni daño, y yo creo que, ahora estamos recibiendo muchos agradecimientos por parte de los propios ayuntamientos, y de todos los colectivos que colaboraron. Pero fueron momentos duros, porque era un incendio que no tenía fin. ¿Fueron 15 días el periodo de la extinción? Sí, bueno, hasta que se ha dado, eso tiene tres fases. Primero, estará estabilizado, será el incendio por estabilizado, está en marcha, pero ya está, entre comillas, un poco acotado, y luego ya pasa a estabilizado, controlado, que se dio a los 15 días, y a la semana siguiente se dio por extinguido. Mientras no se da por extinguido, sigue habiendo personal en el incendio, por si hay rebrotes, o no, por si hay rebrotes. Siempre con vuelos de prevención, para ir roteando, a ver si había algún rebrote, y actuar rápidamente, y de ahí no se va nadie, hasta que no se da por extinguido. ¿Cuántos miembros forman parte de ese dispositivo especial? Los días más fuertes, conseguimos reunir 33 medios aéreos, y entre gente, entre todos los turnos, pues pasamos de mil personas, con toda seguridad. ¿Mil personas? Sí, no, claro, entre el consorcio de bombeos de Alicante, el ayuntamiento de Alicante también colaboró, porque nos envió una brigada, la Diputación de Valencia, en Castellón también nos enviaron algo, porque el de Bejís, arrancó estando este en marcha, que luego se tuvieron que ir, y luego las briefs, que son las brigadas y transportadas, la UME, que tenía un despliegue total, y entre todos, y la comunidad de Murcia, y la comunidad de Castilla-La Mancha, junto con todos, seamos un montón de gente, y un montón de medio, que al final, hicimos frente por los laterales. Las dos carreteras que circundan el incendio, es donde ya decidimos, la última estrategia era pararnos las carreteras, y lo conseguimos, porque ahí está Pego, Achubia, la Valle de Gallinera, Planes, Benimasot, Balones, Famorca, Facheca, bueno, una inmensidad de pueblos, Valle de Laguar, Orba, Tormos, imaginaos que era, era tremendo, además, no es como habitualmente se comportó un incendio, un incendio empieza, y cuando hace viento, va como una forma de flecha, esto no, esto era, es un círculo total, iba, como iba cambiando el aire, y se iba agrandando por el norte, y luego por el sur, y al final era circular, cosa que no es muy común, ni muy normal en los incendios. Desde luego, tuvo que ser muy difícil estar allí, tuvo que ser muy difícil para todos, las distintas unidades, que formaron parte de este dispositivo especial, ¿verdad?, para poder extinguir el fuego, pero este incendio no solo creaba el peligro en la población, o en los inmuebles, en la flora y en la fauna, sino, como dijiste tú al principio, la Bahía de Evo es muy conocida por tener zonas de ganadería, es importante. Algo de ganadería hay, sí, pero también se defendieron los apriscos de los rebaños que hay allí de ovejas, pero así todo, vamos, la tristeza de perder un paisaje como el que, si alguien ha visitado el norte de la provincia, porque se coge dos comarcas, la Marina Alta y el Contat, y aquello era precioso, era muy bonito, y lo de pinos, y naturaleza pura al 100%, y eso es todo lo que se ha perdido, que todo eso es lo que hay que intentar ahora, que recuperar con la máxima prontitud, la máxima diligencia posible, para que sea una realidad. Y ahora mismo, los distintos ayuntamientos, estáis en eso, ¿verdad?, ¿cuáles fueron las primeras inquietudes, o necesidades de los ayuntamientos? Primero, ver si habían daños en las estructuras de servicios públicos, si había una conducción de agua potable, que se hubiera quemado o roto, pues había que arreglarlo para poder tener agua en los municipios, eso es lo primero que hicimos, los accesos, como no puede ser de todas maneras, las carreteras se limpiaron, y los caminos que llevaban a alguna vivienda también, eso es lo urgente, lo de emergencia total, y eso ya se hizo enseguida, a la vez que se iba apagando el incendio, ya se estaba trabajando, y luego ya pues, ahora estamos peritando los daños agrícolas, y los daños en casitas de aperos agrícolas, o otras, como bien he dicho, no hay que valorar viviendas, porque no se ha quemado ninguna, solamente hay una vivienda, que era una casita de madera, que vivía un matrimonio en medio de la montaña, claro que no era madera, pues el fuego la arrasó, pero también está eso dentro de las subvenciones, al declarar o zona catastrófica, le van a reconstruir la casa a ese matrimonio, y al matrimonio no le pasa nada, pero vamos, es la única pérdida, así un poco más personal, lo demás son campos, campos agrícolas, y monte forestal. Desde la Diputación de Alicante, ha salido el anuncio, de poder ayudar, a todos estos municipios afectados, que nosotros recordamos, se encuentran localidades como Planes, Balones, Alxubia, Benimasot, Castell de Castells, Facheca, Famorca, Pego, Toyos, la Bahía de Alcalá, la Bahía del Aguar, y la Bahía de Gallinera. Así es. Lo he dicho bien, está en valenciano, ha venido ahí, lo he dicho. 15 municipios, sí, de muchísima extensión, y ahora pues lo que ya estamos trabajando, cuando hoy tenemos incluso una reunión, nos desplazamos a Evo, desde la Diputación, por medio del Patronato de Turismo, para, claro, ahí hay casas rurales, hay hoteles rurales, hay restaurantes, hay bares, que todo eso, claro, si la gente venía el fin de semana a disfrutar, a hacer senderismo, o cualquier deporte de montaña, ciclismo, y tal, pues ahora con ese paisaje, pues habrá que lanzar, habrá que hacer alguna campaña de promoción, para que la gente siga viniendo, y apoyando, la economía, que tienen esos municipios. Y se ayudará también, con algún tipo de, de medidas fiscales, económicas. Eso es lo que estamos solicitando, porque la Diputación no tenía competencia en eso, pero sí que solicitamos, unas medidas fiscales, de reducción en, en los autónomos, agrícolas, y en todos los, el IRPF, y en todo lo que se pueda, para que la gente, si le va a bajar, los ingresos que tenían, porque han perdido, sus campos, o su, el tema agrario, o no va gente, porque los bares, restaurantes, casas rurales, incluso un hotel que hay en Alcalá, pues todos, claro, van a perder economía, y van a tener que cerrar. Entonces, ahí pedimos unas, unas rebajas fiscales, y aparte la Diputación, pues va a intentar, promocionar turísticamente, va a, hacer una ayuda también, para caminos, caminos que, que comuniquen, términos municipales, con otros términos municipales, y ya el tema de limpieza del monte, de retirada de pinos, y de un tratamiento, silvícola, en condiciones, se está haciendo ya, una estrategia, también de la Diputación, se ha pedido un proyecto europeo, inmediato, para, el tema de las comunicaciones, que es muy importante, para que lleguen allí, la cobertura de móvil, y, la 5G, y que no haya, dar posibilidades, a que el teletrabajo, también se pueda, sea posible, en estos, en estos lugares, y todo eso es lo que se está haciendo, y vamos, yo creo que vamos coordinados, con todas las administraciones, porque es lo que interesa, es la unión, hace la fuerza, y debemos de, de apoyarnos unos con otros, para conseguir, la recuperación, lo más pronto posible. Estas medidas, se tendrían que aprobar, desde la Generalitat Valenciana, ¿no? Sí, sí, es competencia, vosotros proponéis, y ellos... Nosotros ayudamos, y le hacemos líneas, para ayuntamientos, como Diputación, subvencionamos, los caminos rurales, subvencionamos tal, el sábado estuve reunido, con todos los presidentes, de las sociedades de cazadores, que aquí tienen mucho que decir, porque ellos, hacen siembras, ponen comederos, y bebideros, han montado ya, balsas nuevas de agua, para que los animales, que están, y no tienen, donde comer, pues puedan subsistir, los que no se han quemado, y, bueno, se hace una piña, entre todos los colectivos, para, para intentar, que el impacto, sea lo más mínimo posible. ¿Qué te decían, en esa reunión, si se puede saber? No, pues eso, que había, había animales, que había que atenderlos, y que vamos a intentar, dar una ayuda, a los clubes, por medio de la Federación de Caza, para que tengan ese dinero, esa liquidez, para poder acometer, pues eso, siembras, comederos, bebederos, e incluso, pues, accesos, los caminos, que en muchos casos, pues hay derrumbes, porque el incendio, crea derrumbes también, y facilitarles su acción, porque a la vez que hacen siembras, eso sirve de cortafuegos, y de regeneración, del campo. Te has dicho, que es competencia, de la Generalitat Valenciana, pero, eh, se debe exigir más, eh, para que, pues eso, esté en condiciones esto, y cuando ocurre un tipo, de situaciones parecidas a esta, se, se proteja lo posible, nuestra fauna. Lo que hay que hacer es cambiar la gestión, la gestión que se ha hecho hasta ahora, eh, eh, el abandono, eh, por muy ecologista que seas, no es la opción, se ha demostrado ahora. Cuando más abandono, no hay gestión forestal, lo que hace es una selva, y esa selva, a la hora de, si hay un incendio, es incontrolable, porque el combustible, y la materia que hay para quemar ahí es, es, es indomable. Hay que hacer una gestión, de aprovechamiento de las montañas, poner más, más ganadería, y, y, y hacer que la montaña, la montaña viva, y un pulmón, como era, un pulmón de la provincia de Alicante. Y ahí creo que la gente de las ciudades, también debe de participar, y debe de, de ayudar al máximo posible, para que esas comarcas, pues no, no, no pierdan economía, y aún creemos más despoblamiento, porque también hay que recordar, que el despoblamiento, en esa zona, es donde más despoblamiento existe, en la provincia de Alicante. La Vega Baja, la Alacantí, la Marina Baja, el Medio y Bajo Vinalopó, no hay despoblamiento, el despoblamiento está en la montaña de Alicante, que coge la comarca del Contat, y la comarca, y el interior de la comarca de la Marina Alta. A mí me gustaría compartir, por ya enfocarnos en ese lado positivo, si es que hay algo positivo en todo esto, y es la labor, ¿verdad?, de todas esas personas, que han participado, en todas, activamente, pero también que han estado allí, apoyando, echando una mano, esa solidaridad, que hay en el pueblo alicantino, y valentía también, porque no cualquier hace frente a esto. Hay mucha gente, que durante el incendio, quería, o se brindaba para ira, pero claro, entraron en incendio, de esas condiciones, sin tener los conocimientos oportunos, yo personalmente, solo lo agradecía, a cualquier persona que quería colaborar, pero no es lo que se debe de hacer, porque, con ese cambio de viento, tan rápido es que hacía, pues, a cualquiera le podía envolver el incendio, y tener un accidente. Ha habido, vamos, multitud de, yo que sé, de ayuntamientos, de la provincia, de colectivos, de asociaciones, solidaridad, ha habido, muchísimas, pero no los dejábamos actuar, en los incendios, porque no estaba preparado, y el riesgo, era muy elevado, entonces, pero bueno, luego, el agradecimiento, por parte de todos, hay que hacerlo extensivo, porque, yo que sé, que te voy a decir, el ayuntamiento de IBI, llamó al alcalde Javi, lo que daba falta, protección civil, bueno, y utilizamos algún medio también, de ayuntamientos, o el de Alcoy, o como multitud de ayuntamientos, y de gente a nivel personal, barbaridades, pero vamos, se decidía, utilizar esos apoyos, si se podían, y si tenían una seguridad, que debemos siempre deberar, por la seguridad, lo primero, son las personas. Claro que sí, ante todo, esa profesionalidad, que se exige, y que se debe exigir, también, en todos los ámbitos, quería compartir contigo, esta fotografía, porque, en un colegio público, de Pego, el colegio Rosalía, Bondía, mira, ves, en este inicio, de curso oficial, que hemos tenido, esta semana, han querido rendir, un pequeño homenaje, a, a, ves, a dos hombres, que forman parte, del dispositivo, de bomberos, del parque de bomberos, de Denia, que participaron, en la extinción, de fuego, del incendio, forestal, de la Bay, de Bo, yo creo que, como, esto se ha hecho público, pero supongo, que han habido, varios lugares, donde se ha hecho, un homenaje, a estos, bomberos, que han trabajado, como tú has dicho, de una forma, excepcional. Totalmente merecido, el homenaje, porque se han dejado la piel, y también, decir, que, el tema de los colegios, en el consultorio, provincial de bomberos, lo llevamos muy bien, hacemos visitar guiadas, durante todo el año, tenemos overbooking, por parte de los colegios, para visitar los parques, subirse en los camiones, hacemos mucha, para que nos conozcan, y nos tengan una cosa, próxima, y conocida, y en este caso, pues agradecer al colegio, porque nos han, han dado, pues un, no sé, una gratitud, que nosotros agradecemos, no sabes cuánto, porque todo eso es, hace que los bomberos, ya, entre comillas son héroes, vistos por la sociedad, pues aún todavía, y los niños, los que lo conozcan más todavía, pues es, es de agradecer. Y tú que has estado allí presente, tienes algunas palabras especiales, para todo, todo ese gran equipo, que ha formado parte. Y yo les doy, son tantos, son 700 bomberos, la plantilla tenemos, casi 700, entre administrativos, del consorcio, y el operativo, y al que veo, le doy las gracias, claro que sí, le doy ánimo, le doy fuerza, y le agradezco el esfuerzo que han hecho. Incluso, hemos hecho algún agradecimiento, por escrito, a todos los que nos ayudaron, que no son del consorcio, a la comunidad autónoma de Murcia, a Castilla de la Mancha, al Ministerio, y a todos los que han participado, porque nos asistieron, igual que nosotros luego, cuando ya lo tuvimos extinguido, enviamos una dotación, al incendio de Bejís, que aún continuaba, siendo preocupante, su marcha. Y, bueno, de esto se trata, de ayudarse unos a otros, y de acabar con estos incendios. En este caso fue natural, pero hay que recordar, que el 80% son intencionados. En este caso, es una cosa natural, pero hay que ir con mucho cuidado, hay que disfrutar de la naturaleza, pero con mucha precaución. Debemos de proteger, a nuestra naturaleza, eso sí, ¿ves? Al final, en este programa, Entre Vamalinas, acabamos sacando, algo positivo, dentro de todo lo que nos encontramos. Esto es una lección para todos, y creo que lo positivo es eso, que todos entiendan, que hay que respetar la naturaleza, que hay que cuidarla, y la solidaridad, hay que darla antes del incendio, cuidando el medio ambiente, respetándolo, y teniendo mucha precaución. Creo que no podíamos acabar esta entrevista con un mensaje mejor que el que acabas de dar. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a vosotros. Esperamos tenerte en otra ocasión, porque nosotros seguimos... Que sea por otra cuestión. Una cuestión más agradable. Eso es, así es. Muchas gracias. Que vaya todo muy bien. Gracias. Y ustedes no se vayan, porque a la vuelta de la publicidad les vamos a ofrecer un reportaje para que ustedes entiendan en profundidad cómo, por qué, y cómo se desarrolló, y cómo se puede prevenir también un incendio forestal. En este caso, nosotros les hablaremos del incendio, como decía Javier Sendra, diputado de emergencia de la Diputación de Alicante, uno de los incendios más extensos de la historia de la provincia de Alicante. Dicen que el agua es necesaria para sobrevivir, pero eso es quedarse corto, porque somos muy de saltar, de cantar en la ducha y muy de bebernos esta botella que está muy llena de vida, de muchas vidas. El agua no nos hace falta solo para sobrevivir, nos hace falta para vivir muy fuerte. Bezoya, agua de mineralización muy débil, agua para vivir muy fuerte. Con este reportaje del incendio forestal de la Bahía y de Evo, que recordemos, se originó el 13 de agosto del pasado verano y calcinó 12.000 hectáreas, más de 12.000 hectáreas. El incendio forestal más extenso de toda la historia de la provincia de Alicante. Nosotros nos despedimos hoy aquí entre bambalinas. Eso sí, lo hacemos agradeciendo la profesionalidad de todos aquellos que formaron parte del dispositivo especial de emergencias y también de todos aquellos ciudadanos y diversas entidades que estuvieron al pie del cañón y que mostraron el lado más solidario de la vida. Nos vamos y les esperamos en un nuevo programa de Entre Bambalinas. Entre Bambalinas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!